¡Hola a todos! Hoy yo trae una receta comida coreana más sencillo, más fácil, ingredientes también muy fácil de conseguir. Se llama Chamchi Bajo Top Bap. Ingredientes, cebolla y atún con mayonesa y 4 de huevos y salsa suya, vinagre y azúcar. Muy sencillo, ¿no? Creo que podrían conseguir muy fácilmente. Y voy a hacer huevo revuelto. No necesitas romper huevos como pequeños, sino así para sentir su textura cuando come. Preparo arroz en un plato y pongo huevos al lado de arroz y voy a freír cebolla. Hay que sazonar con un cuarto cucharada de azúcar, vinagre, salsa soya. ¡Ya es todo! Si se siente falta sal, también puede hacer otro. Un cuarto de salsa soya, azúcar, vinagre. Puede echar más y sería muy rico. ¡Buen provecho! Este menú ustedes pueden usar para caja almuerzo también. ¡Muchas gracias! Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr